Chico estamos aqui con un nuevo video para el canal esta vez de minecraft Comenzo una partida en minecraft y queria ver si les gustaba Y hay un mapa llamado el laberinto y yo me quedo extinto Pues hoy si quieren compartir en youtubers y sacar juegos sin tener que grabar con un celular Y jugar con el otro descarguen movicen movicen a planas y grabas Bueno solo le presionas a esta a esa burbujita que esta aqui que estoy moviendo Y despues le presionas y le presionas a este boton Pero como yo lo puse a grabar va a aparecer el botoncito una camarita Le presionan y empiezan a grabar Por favor suscribanse En serio Mari por favor suscríbete O Kani o Kani no se que hacer Mari pero saca ya preguntas y respuestas Me estoy quedando corto Bueno A ver Me puso en creativo No se porque Pero me puso en creativo A ver Esto si Supervivencia O laberinto Ay ya me dio miedo No encuentro un boton No 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 no's no es ver No encuentro una pareja cuando estos puntos son No 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 me va a quedar extinto si me quedo aqui Me voy a extinguir, no me quiero extinguir, ya me está dando miedo, me está dando miedo. ¿Dónde está el...? ¡Soy tan claro! ¿Eh? ¿Qué es esto? Todo esto para nada y acabo de comenzar. En serio, a ver. ¿Cuánto era el menos del laberinto? Un laberinto. Y esto es lo único que pasa. Esto no es nada, chicos. ¡Nada! Pues vamos a salir de esta parte de crear una chida. Eh, eh. A ver si saben de lo que están. Oh, no. Un pila hueco. Creo que aquí voy a tener una operación y cargar mis... Bueno, adiós. No. No. No.